Hola, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos a un programa de Vivir Mejor, la Teleravista de Salud de la Universidad de Costa Rica. Esta semana queremos compartir con ustedes el tema de los espacios públicos para el bienestar de todos. Soy Saúl Aguilar y les estaré conversando durante estos 30 minutos. Para hoy nuestro invitado es el arquitecto Mario Villalta Flores Estrada, quien actualmente es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Además, encargado del proyecto de extensión cultural denominado Activación de Espacios Públicos Autogestionados y miembro de la Fundación Pausa Urbana. ¿Cierto, Mario? ¿Qué tal? Buenas. Sí, cierto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Claro, con mucho gusto. Mario, y es que cuando hablamos de espacios públicos para el bienestar de todos es importante entender, y esto lo hago de manera de introducción, que nosotros somos el entorno de cierta manera y es el entorno el que permite muchas veces el poder alcanzar situaciones de bienestar y de plenitud o nos puede incluso enfermar en caso negativo. Claro, claro. ¿Qué es el espacio público? Es que el espacio público es la ciudad y de hecho cualquier categoría de sociedad, democracia, cualquier realización o materialización de derechos colectivos se da a través del espacio público, ¿verdad? Y muchas veces nada más cuando se hace referencia a espacio público se habla como del parquecito, del barrio o temas de infraestructura, ¿verdad? Y no se ve esa importancia que es el espacio de encuentro, que es el espacio de encuentro con el otro, ¿verdad? De conflicto, de negociación y a donde se pueden, como les decía, materializar una serie de derechos básicos, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeño normalmente uno peleaba con los vecinos y siempre le decían o le decía, uno les decía o los vecinos les decían, váyase y uno decía, no, no me voy, de por si aquí es público, ¿verdad? Así que era como ese dicho muy popular pero que a veces nos cuesta entender efectivamente qué es un espacio público y qué no lo es. O sea, ¿cómo se construye un espacio público? Claro. ¿Cómo la sociedad lo construye? Esa es la pregunta que le quería hacer. Claro, y es todo un tema porque como le digo, pues es un espacio muy político, ¿verdad? Político porque es el espacio, como le decía, de encuentro, donde las cosas pasan, ¿verdad? Es un espacio de apropiación, ¿verdad? Y de uso colectivo, que es de todos y que no es de nadie a la vez, ¿verdad? Y eso lo hace complejo. Pero normalmente la visión que se da es muy de infraestructura, ¿verdad? No se le da esa importancia social que tiene. Entonces, ¿qué tipos de espacios públicos podemos encontrar en un barrio o en un municipio? Pues el espacio público es todo lo que no sea espacio privado, ¿verdad? Entonces, desde las calles, aceras, los centros urbanos y muy importante los espacios de escala local o más comunitarios, ¿verdad? Encuentro que son casi que son los que son más fácilmente apropiados por las mismas comunidades que los habitan. Al decir apropiados, estamos hablando de que son lugares donde la gente, pues, me imagino que le gusta estar, conversar. ¿Y qué más sucede, digamos, en la cotidianidad? Más allá de ese encuentro casual, ¿verdad? La gente colectiva, individualmente, construye relaciones con esos espacios, ¿verdad? Relaciones de pertenencia, de significado, de reconocer a los demás y de ser reconocido también. Es que insisto en esta parte porque ahora le voy a agregar la otra parte. Y es que es autogestionar esos espacios públicos, porque ya vemos que es muy amplio. Entonces, ahora cuando le uno la palabra autogestionarme, ¿qué puedo estar entendiendo? También hay un fenómeno, quizá a nivel mundial, ¿verdad? De casi que una privatización disimulada de muchos sistemas de espacio público y de que la gente cada vez los usa menos, ¿verdad? Aparecen centros comerciales, aparecen otros centros privados que aspiran a que se realicen estas funciones y la gente cada vez ve más la calle y la acera de enfrente como algo que no tiene que ver con ellos, ¿verdad? Como si algo que le tocara a una municipalidad nada más o por qué no han venido a tapar los huecos, ¿verdad? Y no se dan cuenta que primero están en su derecho de hacerlo y en su derecho de reclamar esos espacios y por otro lado que tienen todo el permiso, toda la razón de hacerlo, ¿verdad? Toda casi que ese sentido de corresponsabilidad hacia su gestión, ¿verdad? Pues una comunidad que nada más ve su espacio de la puerta de la casa para adentro pues obviamente va a tener un espacio inseguro afuera, va a tener un espacio descuidado afuera y si lo cuidan es un cuido artificial, ¿verdad? Que depende de que venga alguien a cuidarlo, pero no pasa nada ahí Y al hablar de autogestionarlos, ¿estamos hablando de trámites? ¿Estamos hablando de ponerlo bonito? No sé Pues yo creo que... ¿Qué es la cotidianidad? Es clave Claro, lo principal y esa palabra es clave, la cotidianidad Yo creo que es usarlos, ¿verdad? Más que nada O sea, ser consciente de que son para usarse Mucho espacio público también, colectivo, se consigue como para ver y no tocar No pise el césped, prohibida las bicicletas, prohibida las patinetas Por ejemplo, veamos este caso de las patinetas, ¿verdad? Una ley de tránsito que lo que es el tránsito vehicular prohíbe las patinetas Y sin embargo, por otro lado, quisiéramos que los jóvenes estuvieran haciendo más deporte y viendo menos televisión, ¿verdad? Y pues ¿quién le dice a... o sea, con qué derecho se le dice a un joven que no puede andar en una pacineta, en una acera, ¿verdad? Y muchas veces se cree que lo correcto es que se vea bonito y que no pase nada Y es precisamente todo lo contrario por la importancia que tiene en esa construcción colectiva de la ciudad De esos imaginarios urbanos y de esa vida cotidiana en la ciudad Mario, me queda un minuto y medio de este bloque Y la pregunta con la que quiero cerrar el mismo es Entonces, ¿cómo se reactiva un espacio público? O sea, ¿qué han visto ustedes? ¿Cuál es la experiencia para lograr reactivación de un espacio público? Cuando nosotros usamos la palabra activación nos referimos precisamente a activar ese vínculo entre la gente y sus espacios ¿Verdad? Que es un vínculo que se construye cotidianamente y colectivamente Entonces, es primero invitar a la gente a ver el potencial que tienen y a usarlos ¿Verdad? A adquirirle ese cariño y a empezar a trabajar por satisfacer esas necesidades de las comunidades de esos espacios Perfecto, bueno, vamos a hacer en este momento una primera pausa Mario Para seguir conversando allá en sus hogares acerca de los espacios públicos Que representan pues un bienestar para todos Ya regresamos Somos Vivir Mejor y el día de hoy compartiendo con ustedes un tema fundamental en nuestra sociedad Como son los espacios públicos Que bien utilizados pueden resultar de gran bienestar para todos nosotros Para lo cual contamos con el invitado, quien hoy nos conversa El arquitecto Mario Villalta Flores Estrada, quien actualmente es Profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica Encargado del proyecto de extensión cultural Denominado Activación de Espacios Públicos Autogestionados Y miembro de la Fundación Pausa Urbana Mario, ¿qué es o en qué consiste el proyecto de activación de espacios públicos autogestionados Que la universidad lleva a cabo? El proyecto se realiza anualmente, ¿verdad? Empieza en el 2012, se realiza el primero Y ya en el 2017 estaremos realizando la sexta edición Es un taller principalmente de una semana Que se llama Taller de Activación Urbana De hecho la gente lo conoce como TAU Ya iba adquiriendo su nombre como TAU Por lo mismo Y es un espacio académico Pero de trabajo práctico De trabajo en el campo, ¿verdad? Y trabajo en comunidad Como tenemos esta visión de los espacios públicos Como ese espacio colectivo, comunitario De construcción colectiva Es muy importante que cualquiera de los talleres Con sus diferentes énfasis Tenga ese componente de relación con la comunidad donde se trabaja ¿Y qué actividades suelen realizar en esos talleres? La fórmula que aplicamos nosotros es Lejos de venir desde la academia A dar un discurso sobre lo que debería ser Y cómo se debería trabajar el espacio público Buscamos como abrir un espacio experimental Para compartir experiencias Entonces ahí lo que hacemos es que Los arquitectos nos hacemos un ladito Un poco, ¿verdad? Siempre hay arquitectos Pero se trata de reunir Una gran cantidad de colectivos Artistas Gente de ciencias sociales De diferentes disciplinas Que trabajen en la ciudad O en el espacio público, ¿verdad? Ya sea con esta visión o no Con diferentes visiones Pero la idea es compartir un poquito de eso Y durante la semana se proponen Se organizan grupos de trabajo Cada grupo tiene que tener Uno o dos artistas o colectivos ¿Verdad? Para que haya esa mezcla que queremos Y sobre el lugar y tema que estamos trabajando Se plantean propuestas de activación Que se realizan durante la semana Y se presentan en el último día O sea, es una construcción conjunta No es que ustedes llegan Con una postulación No hay recetas No hay recetas Y cada caso también Y eso es algo importantísimo Del espacio público Y del trabajo en comunidad ¿Verdad? Cada caso es particular Entonces toca pues Este Llegar a escuchar primero ¿Verdad? A tocar puertas A abrir un poco la mente En ese sentido Y las propuestas son colectivas ¿Verdad? No es que ya viene Entonces si va a participar Por ejemplo Chepecletas Entonces ya Chepecletas viene con una idea De lo que va a hacer Sino que es uno más en el equipo Que va a construir esa propuesta Entiendo Usted menciona Mario Que ya esta sería la sexta edición ¿En dónde han sido Las ediciones anteriores Y qué actividades Por ejemplo Han podido desarrollar en estas? Ok Empezamos en el 2012 Con el tema de bordes urbanos Trabajamos en El sector de la línea del tren De los bordes de la universidad Correcto Y fue como la primera La primera situación ¿Verdad? Que escogimos En el 2013 Fuimos a los Guido Con el tema de trabajo En comunidad En un barrio ¿Verdad? Fue un tabú Muy diferente Que tuvo que amoldarse Pues a muchas dinámicas Que nos encontramos ahí Después el otro tema Fue centros urbanos Y trabajamos en San José De noche Entonces escogimos Como estos tres temas ¿Verdad? Bordes Comunidad Y centro urbano Como las temáticas generales Este año realizaríamos La segunda versión De centro urbano Que vamos a trabajar En Barrio Mon Con la fundación Teorética Y es un tabú Muy interesante Porque este 2017 Va a ser Una mezcla Entre lo que es Centro urbano Y comunidad Por la comunidad Que se encuentra organizada Y trabajando En Barrio Mon Cada taller Además tiene un énfasis Particular ¿Verdad? Por ejemplo El del 2016 Fue comunidad Pero con el tema De ríos urbanos Entonces trabajamos En la comunidad De cipreses De Barrio México Que es también Un barrio informal Que se ha dedicado Pues se ha caracterizado Por cuidar Su margen del río ¿Verdad? Y trabajar ese espacio En relación con la comunidad ¿Y cuál ha sido La reacción de la gente? ¿Qué les dice? ¿Qué les habla? ¿Qué ven ustedes? Pues Al ser un proyecto De una semana ¿Verdad? Si bien lleva Todo un proceso De gestión Gigante Detrás Si una semana Es lo que se ve Exacto Exacto A veces lleva meses Pueblo Exacto No y hemos logrado Que vengan Incluso muchos artistas De afuera ¿Verdad? Con diferentes apoyos O por interés De los mismos artistas Entonces ha venido Mucha gente Se ha caracterizado También por eso Pero como te decía Como es una semana Tenemos que ser Muy cuidadosos Y respetuosos Con las comunidades Con las que trabajamos ¿Verdad? Uno no puede llegar En una semana A hacer un alboroto De un evento Que tenga un objetivo Académico Principalmente Sin generar Expectativas ¿Verdad? Y cosas en la comunidad Entonces lo que hacemos Por lo general Es insertarnos En procesos Que ya se estén dando ¿Verdad? Cuando trabajamos Con determinada comunidad Por lo general Buscamos que haya Que haya algún colectivo O colectivos Que ya estén trabajando Con esa comunidad Que sea una comunidad Organizada Que nos permita Tener una entrada A esa comunidad Y que el taller Sirva para generar Insumos A esos procesos Específicos Que puedan Que se les pueda dar Continuidad después Del taller ¿Verdad? ¿Y la gente ¿Cómo los recibe? Pues nos ha ido muy bien De verdad Nos ha ido muy bien Es un taller Muy intenso La gente Que lo lleva Casi que es una unión Que se da Que no quieren faltar Un solo minuto ¿Verdad? Lo que se está haciendo Y las comunidades Con las que hemos trabajado Pues han seguido ligadas Incluso al colectivo Paso Urbana Y hemos seguido Trabajando con ellos En otros proyectos ¿Y quiénes se involucran? Niños, jóvenes Adultos mayores Adultos ¿Qué es lo que ¿Cuál es la población Que más enganchaba Con ustedes? Pues definitivamente varía De acuerdo a cada taller ¿Verdad? En Lunguido Por ejemplo Trabajamos con un grupo De jóvenes El mayor tenía 15 años Y practicaban BMX Entonces querían Una de las propuestas Fue un parque de BMX Que ellos querían hacer Con su comunidad Y ellos mismos Se empoderaron ¿Verdad? A través del taller Para trabajarlo Apropiarse Y seguirlo utilizando Y es algo que ha seguido Hasta hoy El del año pasado Fue más como Más familiar Hubo muchos niños Y muchos padres Y se trabajaron Muchos temas De ese tipo Perfecto Vamos a hacer una Nueva pausa Mario Y en sus hogares Quédense con nosotros Y ya regresamos Estamos conversando Acerca de espacios públicos Para el bienestar De todos Muchas gracias por continuar Somos Vivir en Mejor Y al día de hoy Estamos conversando Con el arquitecto Mario Villalta Flores Estrada Acerca de espacios públicos Para el bienestar De todos Mario ¿Cómo fue que Bueno Actualmente este proyecto Activación de espacios públicos Autogestionados Pertenece a la Vicerrectoría de Acción Social ¿Pero cómo fue que surgió? Pues ya después de varios años De estar pues con la Con la escuela de arquitectura De la U Y Pausa Urbana El colectivo pues que como que Da contenido al taller Perdón Pausa Urbana es La fundación y colectivo Con que nace en el 2009 Pues que es como la que se encarga De desarrollar y darle contenido Al taller ¿Verdad? Que yo soy parte pues de sus inicios Pues muchos estudiantes Sabían de esto Y iban a actividades Que realizábamos nosotros Y nos propusieron la idea De armar un taller O alguna actividad Con ellos ¿Verdad? Para ellos digamos Eso fue en el 2012 Y ahí fue cuando nos acercamos A la Vicerrectoría Y a la Vicerrectoría En el Departamento de Extensión Cultural Les gustó mucho la idea Pues y nos han apoyado Hasta el momento ¿Verdad? Desde entonces Seguimos trabajando Con la Vicerrectoría La idea nace con la fundación Y después entonces Lo acoge la universidad Sí Pero lo que nos gusta a nosotros Es que fue una iniciativa De los mismos estudiantes ¿Verdad? Que querían un espacio diferente Un espacio De hacer cosas ¿Verdad? De trabajar directamente En el campo Y que ha permitido Pues acercar A un montón de artistas Y colectivos De diferente índole Porque trabajamos Con grafiteros Artistas circenses De semáforo Como con gente Pues ya un perfil Más académico ¿Verdad? De arquitectura De otros temas Urbanistas Y también acercar A las ciencias sociales A la carrera Por todo ese trabajo Con comunidades Que desarrollamos Claro Ahora Mario ¿Qué recomendaciones Usted podría darle A una comunidad Que está interesada En la activación De un espacio público? Pues la primera recomendación Que le doy Es que de verdad Vayan ese espacio público Como un derecho ¿Verdad? Es decir No le tienen que pedir Permiso a nadie Para usar el espacio Para bienes comunes Y sanos ¿Verdad? Que muchas veces Hacen falta En las comunidades Entonces es Más bien Y lo que despierta El taller En los lugares Donde trabajamos Es como ese sentido De apropiación ¿Verdad? De que si queremos Que un espacio Público De nuestras comunidades Esté bien Y esté sano Esté seguro Sea un espacio Para los niños Para los jóvenes Etcétera Depende de las mismas Comunidades Responsabilizarse Por ese espacio Presionar a las instituciones Incluso ¿Verdad? Y tomar parte Tomar parte Para sentirse En el derecho De construir en él Y de trabajar en él Mario ¿Y en su experiencia Cómo ha sido Ese proceso De reactivación? Digamos ¿Eso tiene pasos? ¿O realmente Es muy diferente Para cada Pues la palabra clave La palabra clave Es precisamente Proceso Es un proceso Y es un proceso Cotidiano Y es un proceso Continuo Es decir No es algo Que se hace Y ya ¿Verdad? Si no es algo Que se trabaja Desde la cotidianidad Mediante el uso diario Y la construcción De ese vínculo Entre la gente Y sus espacios Entonces El primer paso Es empezar Es organizarse Es comunicarse Es conocer A los vecinos ¿Verdad? Es ver Qué necesidades hay Cómo se pueden ir trabajando Y está totalmente Relacionado Con el tema De seguridad ¿Verdad? Un espacio Que se ve apropiado Que se ve cuidado Que se ve utilizado Por la misma gente Que vive ahí No va a ser Un espacio Vandalizable O apropiable Por grupos No deseados Es que esta pregunta Se la hago Porque uno También Le ha tocado observar Cómo Existen iniciativas Que nacen Bastante Bastante Lindas ¿Verdad? Pero que muy rápidamente Pierden fuerza Y se caen Entonces quedó Como una acción Y no quedó Como un Como un sitio Apropiado No sé si me explico Claro Entonces ¿Cuál es? ¿Dónde está el éxito De que eso no suceda? Claro Y es otra vez Volver a esa palabra Que le dije Proceso ¿Verdad? A veces nosotros Desde la academia O del ámbito profesional Tendemos a usar mucho La palabra proyecto Y el proyecto Es algo que empieza Tiene una duración Un presupuesto Un cronograma Y termina acá Entonces muchos De estos procesos Se caen Porque al retirarse La universidad Al retirarse Tal institución Porque se acabó El proyecto No quedó Una estrategia De continuidad Y de apropiación Para que la comunidad Pueda continuar El proyecto ¿Verdad? Entonces Desde una visión De proceso Más bien uno Lo que apunta Es a que Por ejemplo Las propuestas Que se desarrollan En el taller Generen herramientas Para que el mismo Proceso continúe ¿Verdad? Y es lo que buscan Esa continuidad De lo que se empezó ¿Cuál es el rol Del líder comunitario En este En este tipo De iniciativas? ¿O es más De grupo de personas Y no tanto Pues la organización Comunitaria Es fundamental Para que algo camine ¿Verdad? Muchas veces A través de estos procesos Nos ha tocado Limar Asperezas Sin querer ¿Verdad? Sin darnos cuenta De que sea el objetivo Del taller Porque ese es el poder Que tiene el espacio público Muchas veces Hay líderes Que pues desgraciadamente Están politizadas A veces Las organizaciones Barriales ¿Verdad? Y entonces Para algunas cosas Sí Para algunas cosas No O estoy peleado Con tal O con el otro ¿Verdad? ¿Cómo se resuelve eso? Es muy difícil Que se resuelva En una reunión privada En una mesa De trabajo Pero si agarras una pala Y empiezas a hacer Un hueco En el parque Todos los vecinos salen Todos los vecinos Preguntan Todos los vecinos Se preocupan ¿Verdad? Y entonces Ahí tienes reunido De repente A líderes Que no se llevan Y cuando la iniciativa Viene de un tercero Es muy fácil Canalizarlo Hacia un fin positivo ¿Verdad? Sin evitar Que se politice Eso O se tome Subjetivamente A nivel personal Entonces Este La recomendación Es esa Es trabajar Directamente En el espacio ¿Verdad? Pero si Hay que fortalecer La organización Comunitaria Y sobre todo La comunicación Entre la comunidad Muchos de los talleres Pues no solo Trabajamos sobre el espacio Sino que trabajamos Estos temas También Perfecto Bueno Mario De verdad que ha sido Muy agradable Haber tenido esta conversación Y Ojalá que Pues A futuro Sigan Floreciendo más Y más De este Sitios En donde puedan ustedes Pues impactar De manera positiva Pues como dice el tema De la conversación Del día de hoy Para contar con espacios Públicos Que nos sirvan De bienestar Para todos Por último Pues me gustaría Invitar a A todo el que nos Este oyendo No hay requisitos No hay requisitos Para participar Del taller El taller Se realiza En julio A finales de julio De cada año Y pueden ver Información En las páginas De Facebook De Pausa Urbana O de taller De activación Muchísimas gracias Con esto Hemos llegado Al final De nuestro programa Tal vez recordarles De que los espacios Públicos Están ahí Son para todos Y es para el disfrute De toda la familia Pero hay que apropiarlos Y hay que hacerlos Cada día Más lindos Y más bellos Igual Para que todos Podamos tener acceso Hasta la próxima Más lindos Más lindos